Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados Federal reforme la ley laboral para disminuir las horas de trabajo, la Cana Sintra aseguró que el sector maquilador de Baja California se encuentra preparándose presupuestalmente para poder atender los cambios que se vendrán en las plantillas de las empresas. La titular de la Comisión Laboral de ese organismo, Lucía Celeste, comentó que de concretarse la reforma se verían impactados principalmente en la entrega a tiempo de sus pedidos internacionales, ya que requerirían contratar un mayor número de trabajadores para cumplir con la demanda de mercancía. Añadió que una mayor automatización de los procesos en el sector industrial sería una opción para suplir la mano de obra faltante, ya que la nueva reforma plantea que los trabajadores realicen jornadas de 40 horas a la semana y no 48, como está establecido actualmente. Esperamos que si sí se resuelve en la reducción de la jornada, den un término perentorio, prudente para que las empresas puedan materializar y que no vaya a haber un desequilibrio en el impacto de la aplicación de esta reforma. La industria, obviamente, estamos un poco preocupados, pero tratándonos de preparar en las necesidades que tiene la ciudad, porque el hecho de que se vaya a reducir la jornada, pues eso va a haber un impacto precisamente en poder cumplir con los convenios de producción que ya se tienden de manera internacional y que eso va a generar que se tenga que abrir mayores puestos para poder cubrir estas jornadas, porque no es redituable el que las personas generen más horas extras. Por su parte, el presidente de la Canacintra Tijuana, Jorge Figueroa, dijo que esta propuesta se debe analizar y dialogar con las distintas cámaras empresariales para poder mejorar las condiciones de los trabajadores de manera coordinada. Yo creo que se tiene que analizar ampliamente, tenemos de conocer, creo que siempre vamos a trabajar a favor del bienestar de nuestros colaboradores, pero creo que eso también se tiene que analizar en todos los aspectos. Yo creo que está en discusión y yo creo que ahí lo que nosotros estamos buscando son las mesas de diálogo necesarias para poder, si esto se va a llevar a cabo, pues también tener los tiempos y poder adecuar nuestros procesos. Recuerden que nosotros como empresas tenemos programaciones semanales, mensuales, anuales, entonces al final del día, si hacia allá se va a mover la nueva reglamentación, pues lo único que vamos a necesitar es tiempo para poder ajustar nuestros procesos. Si bien en abril de este año la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la ley laboral en México, hasta la fecha esa iniciativa no ha sido votada en el Pleno. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya. Gracias. 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 Gracias.